El Servicio de Impuestos Nacionales informó que puso a disposición en la biblioteca virtual de su página web las leyes 843 de Reforma Tributaria y la 2492 del Código Tributario Boliviano, actualizadas hasta el 31 de enero del 2018, además de las resoluciones administrativas de directorio emitidas por la Administración Tributaria. La entidad explicó en un boletín que lanzó esas actualizaciones para facilitar al contribuyente el acceso a la normativa tributaria vigente. Para consultar estas leyes se debe ingresar a la página web www.impuestos.gov.bo, donde en la segunda franja de información se encuentra el icono de la biblioteca virtual. Luego se accede a las leyes 843 y 2492 y documentos con el compendio de resoluciones normativas en directorio.